¡Suscríbete al canal! 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 Patrocinadores de la música Romina y Profiesta José, Cupertino, Peligón, Akanel Bailando y gozando Bailando y gozando Yo los llevo, pero muy buena con todos y dos Yo los llevo, pero muy buena con todos y dos Te llevas eso Claro que seguimos con la ciudad, don Chep, don Chepito, dejamos con ustedes Muy bien Los amigos que están norteamericanos Pues como Comité Profiesta Le voy a dar un cordial saludo a ellos Que sí están luchando En ese mejoramiento Lo que está haciendo Por producción Torres Y también De aquí en nuestra paraja de Xialaz Yo agradezco bastante De que ellos Pues están luchando No solo De aquí en esta Paraja de Xialaz Ellos están luchando allá Por nuestra América Pues yo Agradezco bastante Que ellos están luchando Por nuestro músico Lo que está haciendo en este momento Y también A los vecinos Los que están invitados Pues nosotros Agradecemos Como Comité Profiesta Y la familia De ellos De estar disfrutando En esta fiesta También nuestros vecinos Los que están invitados Y también la familia De Leones y Xcoy Y también La familia Zérete Chávez También nosotros Vamos a agradecer Y también El alcalde municipal Está presente Con nosotros Agradecemos Su corporación Agradecemos Y nuestro alcalde municipal Perdón Nuestro alcalde comunitario Está con nosotros En este momento Pues Yo para mí Mi persona Como Comité Profiesta Yo agradezco bastante Y los amigos Lo que está Escuchando Nuestro Por medio De este aparato Pues Bienvenido Y también Lo que nos está Escuchando Por medio De ese internet O por medio De ese De Profesión Torres Pues Yo para mí Yo agradezco Bastante Los valiosos Las colaboraciones Y también De la marima Orquesta Madera de Occidente De Rancho de Texas De San Francisco El Alto Pues Agradecemos Pues para mí Yo agradezco bastante De que si Ella está Complaciendo Lo que nosotros Solicitamos La música Pues Nuestro alcalde municipal Está Y su corporación Pues Cumia Sin merengua Y si Ella quiere De Pero Yo lo suplico Pues No es porque La obligación Lo que voy a hacer Pues Alguno Pues Si Nuestro consejo Y si Nuestro alcalde municipal Y si Alcalde comunitario Pues Si pasa de bailar Pues Complecemos Porque no Nada más De que si Una música Estamos Triste No hombre Sino que Estamos Para celebrar En esta Enaburación Nuestro camino Y también Pues Yo los felicito A los Frunción Torres De que si Está donando Lo que está Del norte Pues Yo agradezco Bastante Y eso Donar Lo que está Haciendo Y también Pues Nuestro vecino Lo que está Presente Acá con nosotros Pues Ni modo Estamos Libres Para bailar Estamos Libres Para gozar En esta Música Entonces Por eso Bueno Tal vez Con la Madima Pues Voy a dejar El tiempo Para que Nos complace Una música De cualquier Sentimental Así de Que Muchas Gracias ¡Vamos Lo haciendo! Bendiciones En esta Tarde A los Señores De San Bartóra Boscalente José Cupertino De Y Los Amigos De la Unión Americana Deseamos Que lo Pasen Lo mejor De parte De Producción Las Torres De Bonsarango Estaban En esa Localidad Por Motivo De La Inamoración Es la Brecha En esa Hermosa Hora De la Tarde 13 De Noviembre Del año 2019 Y a bailar Se ha dicho Eso 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 Inamoración A la Corporación Municipal De San Bancólo Boscalente Y a bailar Se ha dicho Estamos Acá Para Conmacer A todos Grandes Amigos Eso Siempre Siempre Su marimor Mesa Maneja Antio Occidente Y se encuentra Para Conmacer A todos Grandes Amigos En esa Hermosa Hora De La Tarde Anahito Rega Cumbia Gózcalo Gózcalo ¡Gracias! 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 ¡Seguimos, seguimos! ¡Eso! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Eso! ¡Qué tristeza, compadre! ¡Gracias! 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 ¡Salucinas! ¡Una corona, compadre! ¡Eso! ¡Y a bailar se ha dicho! ¡Sigue bailando, sigue bailando! ¡Eso! ¡Siguimos, siguimos! Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Viva para arriba, viva para abajo Yo siempre buscando, siempre doy trabajo Viva para arriba, viva para abajo Porque mi país no hay mucho trabajo Ahora que le mando mi amor Yo me encuentro sin trabajo Ahora que le mando mi amor Yo me encuentro sin trabajo Viva para arriba, viva para abajo Yo siempre buscando, siempre doy trabajo Viva para arriba, viva para abajo Porque mi país no hay mucho trabajo Con trabajo ¡Ay, amor! ¡Algo! Ahí verán los amigos Que si voy allá Ahí el año de cana Pero qué recuerdo, chapines Seguimos conociendo ¡Eso! ¡Oye, qué ritmo! ¡Ritmo sabroso! ¡Que su marina empieza! ¡Sigue bailando! ¡Eso! ¡Para todos los grandes amigos de la Unión Americana! ¡Saludos los reales! ¡Eso! ¡Para todos los amigos que se encuentran visualizando a través de Producciones Torres de Pomocerango! ¡Y con Chefe también! ¡Saludos los reales! ¡Presidente de la Lucila! ¡Eso! ¡Y así suena! ¡Sumarín Borguesa! ¡Rico Mambo! ¡Baltando y gozando! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos bailando! ¡Hasta que el cuerpo aguante! ¡Eso! ¡Seguimos eso! ¡Que nos suelta en su pareja que hay música para todos ustedes en esta tarde de fiesta Especial para la Corporación de San Martello de Buscanete ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Que me quitaste, mamá! ¡Si tú no necesitabas! ¡Hasta necesito yo! ¡Oye, me llorito santo! ¡No crees un antiguero! ¡Es pedir aquí en la cielo! ¡Que me quede a mi mamá! ¡Ay! 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 ¡Y a seguir bailando! ¡Eso! Oye, me llorito santo, porque me quizás te amabas, si tú la necesitabas, más la necesito yo. Oye, me llorito santo, que bueno, abrame la puerta en el cielo, y a mí devuélveme mamá. ¡Eso, me llorito santo, que bueno, abrame la puerta en el cielo, y a mí, 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 a mí. ¡A mí, a 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 mí, Seguimos siendo San Marino Ortesa, manera de occidente, eso. Para todos los amigos en esta hermosa hora de la tarde, gracias, eso. San Marino Ortesa Porque no eres bella Para todos los amigos en esta hermosa hora de la tarde, gracias, eso. Seguimos, eso. San Marino Ortesa Flores pa' mamá Marino Ortesa Me duele tenerme que marchar, dejando mi tierra y mi hogar. Me voy Me voy Me voy No sé si volveré Me voy 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 Quiero regresar a mi hogar Me voy Me voy Me voy Me voy No sé si volveré Me voy Me voy ¡Wadie! ¡Wadie! Me voy, me voy, no sé si volveré Me voy, me voy, les pido adiós volver Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro, seguro Me voy, me voy, no sé si volveré Me voy, me voy, les pido adiós volver Seguro, 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 seguro Seguro, 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 seguro Seguro, 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 seguro Seguro, 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 seguro música a los amigos que vamos a tratar de conocer en el transcurso de este concierto en esta hermosa hora de la tarde que nos encontramos acá llevando la alegría. Salucidos los padres, buena corona, besos. Ahí para todos nuestros amigos de Producciones Torres. Con el alma en pedazos me recibo a perderte. Con el alma más rica ya mi vida cambió. No me importa que ore, no me importa mi amor. No le digas a nadie que fuimos tú y yo. No le digas a nadie que me ama usted y la vida. Cuando nace es el secreto por el bien de los dos. Que no sepa la gente que yo amo los dos. Que no sepa la gente que yo amo los dos. Que no sepa la gente que no sepa la gente que no sepa la gente. Ya me voy de tu lado, para siempre en la vida Ya me voy de fracasar, arrastrando el dolor Y se da entre la vida, una eterna ilusión Pero tú no quisiste, eso sí se volvió No le digas a ti, que me amaste en la vida Guárdate este secreto, por el bien de los dos Que lo sepa la gente, de un amor fracasado Que lo sepa la gente, que lloramos los dos Saludos a la familia de Don Pedro, Don Federico Hernández Y de cantina en cantina, compadre, solo por tu culpa ¡Eso! ¡Seguir bailando! Saludos a la familia de Don Pedro, Don Federico Hernández Ahí dice Mateo Sica ¡Saludos! Ahí va nuestro nuevo depresión de Don Federico Hernández ¡Siempre presente! ¡Que brinco y a todo por hoy! ¡Fui! Yo sigo tomando Es porque ella no me quiere Si estoy llorando Es porque ahora me desprecian Que triste es mi vida Porque estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Para olvidarme de mí Y a estaré lejos de ti De cantina y cantina Yo estaré lejos de ti Olvidándote las copas de licor No estaré lejos de ti No estaré lejos de ti No estaré lejos de ti De cantina y cantina No estaré lejos de ti Olvidándome las copas de licor Y sigo chupando y chupando Y no más por tamor Siempre, siempre Su maripa, ¿dónde está? Madera de Occidente Con la ciencia y la petición En esta hermosa hora de la tarde ¡Eso! Y a seguir bailando Yo sigo Yo sigo tomando Es porque ella no me quiere Si estoy llorando Es porque ahora me desprecian Lo triste es mi vida Porque estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste Para olvidarme de mí Para olvidarme de mí No estaré lejos de ti De cantina y cantina No estaré lejos de ti Olvidándome de las copas de licor No estaré lejos de ti No estaré lejos de ti No estaré lejos de ti Olvidándome de las copas de licor E que no estaré lejos de ti No estaré lejos de ti O sea, que no estaré lejos de ti Salucidas no ponen eso Salucidas no ponen eso y a bailar se ha dicho a todos los amigos en esta oportunidad de la tarde en esta fecha 13 de noviembre del año 2019 eso estamos acá para complacer a toda la gente linda a nombre de su marimba orquesta madera de occidente que se va a entregar llevando la deliria acá con los amigos de esta localidad de Estancón y Producciones Torres de Bolsonaro también gracias, gracias amigos eso y a través de Producciones Torres en vivo ahí por los amigos que se han ganado en la Unión Americana a ver este occidente si señor y con esa razón trae recuerdos recuerdos inolvidables en los sirve porque es 자� 49 de la Unión Americana y para no se separan que señor que sea que sea Señor es norte lo que sea es mon까o a a a a ¡Gracias! 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 ¡Para la gente de tirar la clarita joy��! ¡Andale! ¡Sor conocida! ¡Gúscelo! ¡Gúscelo! ¡Pu способos! Papá 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 Ok, por supuesto, vamos a seguir cumplaciendo música para cumplacer y para gozar música sentimental. Ahí para todos los amigos que están bailando. Salmosita, ahí para todos los amigos que están pisteando en esta tarde. Otra corona y seguimos con más. Vamos a seguir cumplaciendo con música sentimental al estilo de Sumerimo Regista Maderas de Occidente. Cumplaciendo con más temas y a través de Producciones Torres en vivo. Saludos especiales ahí para nuestros amigos que se encuentran allá en la Unión Americana. Seguimos cumplaciendo. ¡Gracias! 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 Seguimos, seguimos traseando. Música sentimental. Música en el cuarto. ¡Beso! Ay, 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 chaparruda, eso Comparamos con dinero el amor que te guardó a ti Cariño santo El amor que se ve Tampoco se habla el girando mi vida prometido Aquí te le estoy guardando La pobreza no me importa y al cabo pobre nací Así te quiero ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero Ay, conforme como estoy queriendo de ti mi cielo Mi corazón te quiere a ti Y por qué te lo haces suspirar Porque el amor que yo pedí es un amor a todo dar Seguimos, saludos y los compadres Nuevamente, el sabor de la marimba Su marimba orquesta Eso, eso Seguimos A nombre de Los señores Nos solicita música Y vamos a terminar de su placer En el futuro del concierto Seguimos complaceando Y así suena Y así suena Su marimba orquesta Amor Yo trago Y otras chelas compadres para olvidar las penas Se son Seguimos, seguimos, compres się Salucinas Con pura corona eso Eso, eso Para la primera y la segunda y para la tercera pareja Gozando Me gusta, me gusta Uy Oh, no, no ¡Gracias por ver! 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 Mi bello patachín Rinconcito de amor Tierra donde nací Al día de mi amor Mi bello patacha Rinconcito de amor Vengo a cantarte aquí Al día de mi amor Verdes finales hay Y en todo alrededor Lindas morenas hay Ebrido patacha Verdes finales hay Y en todo alrededor Lindas morenas hay Ebrido patacha Mi bello patacha Rinconcito de amor Rinconcito de amor Tierra donde nací Aldea de mi amor Verdes finales hay Mi bello patacha Mi bello patacha Rinconcito de amor Mi bello patacha Rinconcito de amor Verde en su finales hay, en todo alrededor, lindas morenas hay, emilito apatachá. Verde en su finales hay, en todo alrededor, lindas morenas hay, emilito apatachá. Seguimos, seguimos, eso. Y nuevamente, el sabor de la marimba, su marimba oriesta, madera de occidente. Salud de la localidad para Don Chepe, eso. Seguimos, lo haciendo Don Chepe, comité de profiesta de acá de esta localidad. Seguimos que lo pasen de lo mejor, que siguen disfrutando en esta hermosa hora de la tarde, eso. ¡Santa Amalia! ¡Vámonos! ¡Así se goza! ¡Así se baila! Siempre, siempre, saludos cordiales para todos los amigos. De acá de Xialaz, el sol, San Juan Tolos, Caliente. ¡Uy, ay! ¡Seguimos, seguimos! Y a bailar se ha dicho. ¡Galocitas, compadre! ¡Galocitas, compadre! y es el bonitito sentimiento de su marimba orquesta para don José Cupertino Pelicoca Ajanel Y a la sector Y aquí San Juan Cabardola Euscaliente Eso Cupertino Seguimos, seguimos Y aquí en Santa María Vivía una joven Linda y hermosa Como un jazmín Como un jazmín Ella solita se mantenía Cosiendo ropa Cosiendo ropa para vivir Ella solita se mantenía Cosiendo ropa para vivir Y el mal hermano le dice un día Ay hermanita del corazón Y a tu amor Y a tu hermosura me tiene loco Y tu marido Quiero ser yo Y a tu hermosura me tiene loco Y tu marido Quiero ser yo La pobre joven quedó asumbrada Y en el instante Y en el instante le respondió Mejor prefiero morir mil veces Antes que logres manchar mi honor Mejor prefiero morir mil veces Antes que logres manchar mi honor ¡Ándale! ¡Uy! ¡Y te canta Maderas de Occidente! ¡Sí señor! Ahí van los amigos Están bailando ¡Góstenlo, góstenlo! Llegó mucho marido Ahí van los amigos Que se encuentran ya en la Unión Americana Y atrás de Producciones Torres ¡Vivo! Rete Chula ¡Metal! ¡ Midwest Inge! ¡Metal! 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 Esto es chulo ¡Metal! ¡Pon besito! ¡Metal ¡Metal! Tamp然后 ¡Metal! ¡Metal! ¡Gracias! ¡Gracias!